Soy un hombre muy honrado Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el son Mariachi me acompaña cuando canto mi canción Me gusta tomar mis copas, aguardiente es lo mejor También el tequila blanco con su sal de la sabor Ay, 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 mi amor Ay, mi morena de mi corazón Ay, 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 mi amor Ay mi morena de mi corazón Ay, 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 ay mi amor Ay mi morena Hermano, soy guajiro, monte adentro Si en el campo yo nací y a la ciudad me trajeron Allí fue donde me dieron el ritmo que hoy canto aquí Yo soy el son cubano, todos me bailan contento Querido amigo quisiera que al recibir la presente Querido amigo quisiera que al recibir la presente Te halles bien y que la suerte te acompañe por doquiera Por mi parte yo quisiera decirte que estoy mejor Agobiado en mi dolor Tenerte en mi lecho yerto, yo soy un pobre esqueleto Que a mi mismo me da dolor La carta es para decirte que si puedes algún día La carta es para decirte que si puedes algún día Ven a hacerme compañía Tú que tanto me quisiste, estoy tan solo y tan triste Que lloro sin contenerme, ya nadie puede quererme Todo se muestra limpio Yo soy el son cubano, todos me bailan contento Me he pasado la vida sacudiendo rama Caiban las podridas, las sanas quedaban El hombre y la fruta Pero el hombre muerde y la fruta calla La panza digiere y la forma cambian De redondo a chato y de chato a sabia Y vuelve la fruta a su antigua forma Esperando al hombre que venga y la coma Y el hombre regresa y salva En el maracoalique cada uno encuentra lo que quiere encontrar El hombre tiene mujeres, el gerente, secretarias El rico tiene problemas y el pobre tiene ganas Conocimos los dos con que me miró y los dos de su marido El Quijote era de Miguel Cervantes Hojas de hierba de Guitman Espacio Sofía Loren de Ponte El Oscar Doria era de Gardel Las vaquitas de Anchorena Y si quedaba algo más Se lo llevó López Orega Hasta la misma injusticia ya tenía propietario Como la desesperanza es privilegio del taco Si me gusta una mujer está de novio casada Si soy ladrón es por culpa de la propiedad privada Como la desesperanza es la misma Si se lo llevó López Orega Y si se lo llevó López Orega Y si lo llevó López Orega López Orega López Orega ¿Saben cuál es el perfil de la persona que cumple normas de tráfico y que va más deprisa? ¿Saben cuál es el perfil de la persona que cumple normas de tráfico y que va más deprisa? ¿Saben cuál es el perfil de la persona que cumple normas de tráfico y que va más deprisa?